Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, aquí saludándolos en día domingo, el día de hoy nos vamos a correr una maratón, es algo que yo nunca he hecho, estoy muy emocionada, fíjense que nos inscribió el hermano de Lorenzo, es una actividad que vamos a hacer toda la familia, juntos, y es por una buena causa, creo que es para recolectar dinero para el cáncer de mamá, entonces pues todos aceptamos, todos nos inscribimos, y ahí vamos, el problema que tenemos ahora es dónde vamos a estacionar, porque el centro me parece que está todo cerrado, y pues no me voy a llevar la cámara porque vamos a correr, pero les voy a grabar todo con el teléfono, y pues allá vamos, de hecho ya se bajó Lorenzo, me están esperando ahí abajo, se bajó con los niños, y pues vamos a pasar al bar a desayunar algo, bueno, yo ya desayuné porque me levanté súper temprano, no me pude como que ya dormir más, ya ven que uno tiene el horario de entre semana, desayuné, y pues ya, en lo que arreglé las cosas para los niños, y realmente pues nada, yo no tengo mucha ropa deportiva, de hecho tengo cero ropa deportiva, y la poca que tenía, tenía como una sudadera así, muy ligerita de deporte, y olía como a humedad, de que ya estaba mucho tiempo ahí guardada, no la había usado, entonces encontré esta, que me regaló una amiga de mi mamá, hace mucho tiempo, primero, me gusta mucho porque también como que cubre de la lluvia, y por dentro está calientita, y traigo como una camiseta, les digo que no tengo mucho, eso es lo que tengo que ver próximamente, algo que me guste de ropa de deporte, pero bueno, ya nos vamos, y pues ahí vamos viendo a ver qué tal. Ay, pues aquí está cerrado, aquí está cerrado, porque están grabando una película, me dice Lorenzo, la de Rápido y Furioso, ahí están los coches, ahí están ahí los coches, bueno, no sé si se alcanzó a ver, pero estaba todo cerrado, pensábamos que era por la maratón, pero no es por la película, ya nos mandaron a dar vuelta por todos lados, amigos, por callecitas, y es que están varias calles que les decía cerradas, pues bueno, vamos por aquí viendo a ver qué tal, si alcanzamos a llegar, pero sí, sí llegamos, todavía tenemos tiempo. Ya estamos aquí en el Lungo Tevere, amigos, vean cómo van a correr la maratón, Mateo con su patín, ya venimos listos, ¿listos? listos, van a correr, pero antes seguir a comer, si comer no se corre, eso, buena actitud, desayuno de los campeones, si no, no se gana, eso. Aquí ya llegamos, amigos, va a empezar aquí en Chirco Máximo, y aquí es donde está todo como el inicio, y ahorita hay como actividades ahí, vamos a quedarnos de ver con ellos, encontramos un barecito aquí a un lado, y está llenito, pero Lorenzo está ahí pidiendo, este Pablo mientras se agarró, ¿qué es, mi amor? Como una, como un donut, una dona rellena de crema. Yo agarré una naranja, amigos, así de simple, y me voy a tomar un café. Muy yo soy sencilla, es que yo ya había desayunado, esto para que me dé energía. Ya llegamos, ahora sí, ya estamos listos. Ya va a empezar, amigos, aquí estamos esperando, y bueno, como sea, nosotros pues vamos a ir a nuestro paso, porque obviamente hay familias, hay niños, todos van como pueden, ¿verdad? Hay gente que viene pues muy preparada, y vean, hay de todas las edades, he visto gente también en silla de ruedas que está participando, gente que trae sus carriolas con los niños, miren, por ejemplo, allá hay otra familia, y pues poco a poco. Es que les cuento que primero ya partieron los que son profesionales, y estamos aquí esperando pues los que, los que no, amigos, los que vamos a ir más lentos. Pablo quiere ir súper rápido, ¿verdad? Pablo quiere ir bien rápido, él dice que va a ganar y lo haría, ¿eh? Corre súper rápido, Pablo, pero pues obviamente no lo podemos dejar que se vaya así solo. No, 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 no. Miren, amigos, aquí está una novia esperando entrar a la iglesia, qué bonito coche, a ver si se puede ver, no, no se alcanza a ver del video, pero está ahí la novia y ahí está la iglesia. Pues vamos a nuestro paso, amigos, poco a poquito, ya saben, Pablo se fue con mi suegra, como que más adelante para poder correr un poquito, y nosotros vamos con Mateo ahí tranquilos, la gente va como caminando más que nada, adelante les digo que iban los profesionales, entonces bueno, pues es una buena oportunidad también para darnos un paseo por Roma, vean qué bonita los, los, pues todos los palacios, los edificios, las construcciones que hay por aquí. ¡Gracias! 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 participar, llegamos últimos pero llegamos pero llegamos, ya todos llegaron pero nos están esperando y ya estamos aquí en la recta final ¿fueron cuántos kilómetros? dos, nosotros agarramos el camino la brecha corta que eran dos kilómetros y había otro que era de cinco kilómetros que era como para ir corriendo este era para pasear como venimos con Mateo así tranquilitos pues ya miren ya estamos aquí llegando que no se diga que no corrí un poco sí corrí y nos cansamos mucho porque está haciendo calorcito y además pues la caminata era larga entonces sí se cansó hasta Mateo se cansó de ir empujándose ¿sí? ¿habete vinto? ¿sí? sí aquí venden aquí venden queso de este lado venden pan y te hacen ahí panino le llaman como un tipo sándwich acá hay carnicería pero bueno nosotros vamos a ir del otro lado venden ya cosas preparadas como pasta y aquí venden conservas hongos aquí hay pan aquí la gente está comprando su carne bueno allá nos están esperando vamos a comprar algo ay la fila no esperábamos tanta fila aquí está mi suegra con el hermano de Lorenzo su primo y aquí afuera hay mesitas para sentarse a comer pero vamos a ver si hay lugar porque si no pues va a ser un poco difícil pues ¿qué creen? que estaba muy lleno y pues eran muchas personas y para estar comiendo ahí con las cosas parados pues nos vamos a ir a buscar otra opción y venimos aquí se llama la isola tiberina ellos saben a ver a dónde nos llevan a ver qué encontramos porque hoy es día de la mamá aquí aparte pues está lleno de gente por la maratón y domingo pues ya se imaginarán está todo lleno y pues felicidades a todas las mamás las felicito anticipadamente porque en México nosotros celebramos el 10 pero pues por suerte aquí ya estoy un poquito más cerca ¿verdad? porque aquí el 8 se celebró este año y pues el 10 en México entonces ya no hay que celebrar dos veces ya el domingo del día de las madres ya encontramos aquí amigos está bien lleno pero adentro nos encontraron una mesa para todos es que somos muchos y venimos aquí atrás te veré ay teníamos demasiada hambre amigos ya esto fue lo que quedó Lorenzo se come una pasta y una carne con rúcula y los niños pasta, pizza y de todo lo que encontramos papas verduritas que se las quitó aquí en Mateo así quedan ya después de la maratona amigos bien cansados que ya están los dos bueno Mateo ya hasta se durmió nos cansamos un montón ahora sí ya vamos para la casa amigos pues ya llegamos hace bastante tiempo que creen que nos quedamos bien dormidos Lorenzo Mateo y yo Pablo tú no te dormiste mi amor no se durmió Pablo pero nosotros llegamos a decir vamos a descansar un poquito y quedamos dormidos estábamos bien cansados eso de de caminar tanto en serio que sí como que te cansa pero rico saben como que sí estuvo bien estuvo bien no nos podemos quejar ahorita Lorenzo salió un momento con Mateo yo estoy aquí preparando la cena ya prácticamente y Pablo está viendo un documental del hombre de Neandertal que la maestra se lo recomendó pero el documental salió ayer en la RAI 1 y ahorita se lo puse como en repetición ahí por internet y lo está viendo está bien interesado porque le encantan esos temas que ahorita está viendo en la escuela del Homo Sapiens el el Astrolopitheco todos estos hombres primitivos está muy interesado ahí está comiéndose su tortillita le hice unos taquitos de huevito y una estoy cociendo unos brócolis prácticamente eso así de rápido le saqué porque ya tenía hambre y pues le preparé rápido y aunque les decía que es el día de las mamás no quería despedir el vlog sin antes contarles que me llegaron mis regalitos estoy contenta les digo porque aquí pues ya el día de las mamás se acerca como al día de las mamás de México aquí es el segundo domingo de mayo ahora es el día 8 pero pues bueno ya el día 10 es en México entonces al menos pues ya recibo mis regalitos justo cuando yo esperaba que era el 10 de mayo y este me lo dio Paulo que es una tarjetita que él hizo y estuvo haciendo toda la semana me cuenta que así por día iban avanzando y esto creo que es de su clase de inglés porque está en inglés y este me lo dio Mateo que es un dibujo y aparte otro dibujo que está en la pared ahora se los enseño y me dio esta bolsita con varias cartas que él hizo también dibujitos una cuchara que tiene así como una mamá y son varios dibujos muy bonitos y las maestras pues lo envolvieron así y este y estos pues los voy a dejar aquí en mi cuarto así en mi burro los puse ahí porque ay no sé me dieron mucha ternura y este es el otro que hizo Mateo amigos pero se le mojó miren y me puso con la cara azul como venía él con la cara verde el otro sí lo hizo con la carita rosa pero este yo no sé por qué de plano sí me pusieron así bien bien azul así me ve Mateo ¿no? y aquí vean cómo puso todos sus dibujos como que se puso creativo y le dieron ganas de colgar aquí todo su arte de Mateo fíjense que yo ya me di un baño así calientito como que mi cuerpo lo necesitaba ahorita pues ya voy con los niños y todo pero está ya oscureciendo más tarde entonces los niños ya no se duermen temprano y luego como ahorita Mateo se tomó una buena siesta no quiero imaginar hasta qué hora vamos a estar aquí despiertos yo me dormí como dos horas amigos entonces no creo que me va a dar sueño ahorita y pues nada vamos aquí a terminar los pendientes voy a recoger porque tengo mucho muchas cosas ayer vinieron los amigos de Lorenzo estuvimos aquí cenando pero pedimos comida a domicilio entonces de hecho aquí tengo la bolsa vean toda la bolsa con que tenemos que sacar porque como es reciclable pues estuvo súper bien porque ya pedimos y ya nada más este pues sacamos las cajitas y todo y ya todo a la basura ya no tuve que hacer nada y pues tengo que recoger aquí algunas cosas que metimos las sillas ahí las tenemos pero ya prácticamente les digo ayer pues estuvo dejé todo recogido en la noche nada más que si hay dos que tres cositas que todavía faltan y pues ya amigos pues voy a despedir el vlog hasta aquí muchísimas gracias por habernos acompañado este día estuvo súper divertido me encantó poder llevarlos con nosotros a pasear por Roma y pues espero verlos muy pronto en un próximo video les mando un beso bien grande desde Italia y nos vemos prontito bye bye